Mire, que sería bonito, he tenido tantas cosas en mi vida, tanta familia tan hermosa, tan bonito, los que me han venido a visitar y todo, me falta eso, que me dan ganas de que si me traen la pelota yo me voy al cementerio y se la muestro a mi vieja, le dije yo. Para eso la quiero, decirle, mira viejo, esto es lo que tú me has dado, las ayudas que me has hecho tú. Pero no lo he conseguido todavía, voy a seguir insistiendo. Don Carlos, ¿cómo estás? Sé que su sueño era tener una pelota firmada por todos los integrantes de la selección, así que aquí va su sueño cumplido y se la mandamos con mucho cariño, falto yo solamente que la firme, así que con mucho cariño por usted Don Carlos, espero que la disfrute y ahí está. Muchas felicidades y gracias a ustedes, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.